¿Qué es el índice de desempeño logístico? Tenemos en este momento el desarrollo de una rueda de negocios conjuntamente con ProColombia, un aliado fundamental en esta materia. De lo que se trata es que sigamos ganando puestos en materia del índice de desempeño logístico para que el país sea mucho más competitivo y mucho más productivo. Saquémosle el jugo a este escenario que estemos haciendo los negocios que debemos hacer el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Han sido citas muy asertivas, ¿no? Sabe uno, va directamente al punto con qué tipo de empresa se va a sentar, empresas que ya tienen identificada una necesidad clara, una necesidad específica. El acompañamiento que ha hecho ProColombia, entonces las llamadas, los correos, los mensajes de texto, y las personas, digamos, vinculadas a ProColombia han estado muy pendientes en la organización. Yo he tenido experiencia en muchas ruedas de negocios y esta ha sido muy organizada, ha sido, pues, digamos, muy bien atendida. Están dispuestos a resolverte los problemas, las inquietudes todo el tiempo los organizadores. Se agendaron las citas y todo va de acuerdo al cronograma. La organización del cronograma ha sido espectacular, nos han dado apoyo y a la fecha hemos cerrado muy buenos negocios. Pues estamos seguros que se van a hacer buenas alianzas para el futuro del desarrollo del país. Gracias. 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 Gracias.